Me dijo adiós, me dice que me vas a enviar a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño y despenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando, él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo le hago más que cantar y sonreír, esto basta para ser feliz. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángeles escuchará a tus maridos y te enseñará a hablar. He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me defenderá?